¿Qué tal amigos televidentes? Nos encontramos aquí entre nos, el nuevo segmento de Aquí en Familia. Hoy iniciamos todo lo que serán unas preguntas medias picantes hacia personajes que han logrado triunfar a lo largo de todos estos años en nuestro querido cartón vendada. Y qué mejor iniciar con nuestra querida amiga, la dama de hierro, la grande Menecita y que ahora poco estuvo de cumpleaños. Mi querida Carmen Camposano Caballero. Bienvenida aquí entre nos. Muchas gracias Luis Fernando por la visita a mi oficina de trabajo. Felicitaciones por tu programa, de verdad, es impresionante. Lo haces muy bien. Con ese equipo de jóvenes que te acompañan. Felicitaciones. Sí, porque si no el camarógrafo reclamaba, le cuento. Sí, me heijado, ¿cómo va a creer? Muy bien, lo felicito, gracias. Bueno, primero Carmen, ¿qué tal pasó su cumpleaños este 19 de mayo? ¿Vení, de ayer? Felicidades. Muy bien, te cuento. En primer lugar, rodeado con toda mi familia, con todos quienes me quieren, que son mis hijos, mis hermanas, mi madre y todas mis amistades, bueno, excepto los que no fueron con usted. Mire, bueno Carmen, vamos a cambiar de tema porque el de Torta me ha dado, les cuento. ¿Se considera sexual, sexy o seductor? Mira, qué difícil, ¿eh? Tengo de las tres cosas. ¿Está haciendo un tratamiento para seducir a mucha gente? Así es, a muchísimas personas. ¿Cuál es su arma para seducir? Ay, ¿qué te digo? Me cositas a pensar. ¿La sonrisa? Por supuesto, ojalá les encante la sonrisa. Hablando claro, ¿perdonaría usted a su pareja alguna infidelidad? Bueno, pienso que sí, porque no somos perfectos. Llega un momento en que fallamos, pero yo no podría perdonar. Arriba está Dios, Él lo hace. No le ha pasado nunca a eso. Qué pregunta, ¿ah? Qué pregunta. Una vez. Pero lo olvidé completamente. Ya está olvidado eso.